Bueno gente, continuamos con Starfield Shattered Space Este sí que va a ser el último capítulo de la serie Y ya os adelanto que viene un final de misión brutal, de guapo y de loco O sea, un final, a mí me encantó Así que bueno, os voy a dejar con ello Ya os digo, se me alargó el final, entonces tuve que dividirlo Os voy a dejar con el gameplay y espero que lo disfrutéis Vale, mogollón de peña, claro Todos los flipados que nos iban saliendo todos los espectros, como Anasco Son todos los que están en estas cápsulas Y da igual que tú los matases, que volvían a salir y volvían a salir Pero entiendo que era gente real, ¿no? O sea, entiendo que ahora les vamos a poder liberar o como al tema Con todo lo que se torció y todo lo que sacrificamos Había perdido la esperanza Me crié escuchando historias sobre la comunión de mi abuelo con la gran serpiente La inmensa responsabilidad que tenía de crear y guiar a la casa Varun Cuando me convertí en orador y heredé esa responsabilidad Muchas cosas habían cambiado La antigua gloria de la casa Se había apagado Nos habíamos extraviado Y yo solo no pude discernir qué camino tomar Necesitaba la guía de la gran serpiente de nuevo Así que La busqué Y la cagué La busqué y la cagué Es un tanto arrogante pensar que uno puede solicitar audiencia Con la gran serpiente Eso sería real también, ¿no? Pensarlo No parece haber funcionado Todo esto era para contactar con la gran serpiente Lo voy a decirlo en medio Al principio pensé lo mismo Me desesperé Supe que mi abuelo había intentado algo parecido Me reconfortó esa idea Que él también había estado buscando más instrucciones de la gran serpiente Y con el tiempo empecé a ver que la gran serpiente había dejado un sendero para mí Oculto entre los fallos experimentales y los contratiempos Este vórtice El lugar entre lugares Y la energía que guarda Pueden ser controlados Refinados Dirigidos Sí, veo que tiene todo eso que ver con la serpiente No veo que tiene que ver esto con contactar con la gran serpiente ¿Cómo es posible? Al intentar alcanzarla Nos ha mostrado el camino Al usar la energía del vórtice Hemos descubierto que podemos crear poderosos guerreros Capaces de teletransportarse grandes distancias Te lo repito Los valientes voluntarios de esta sala Ansían estar en la primera remesa de soldados Fieles a la gran serpiente Y a nuestra causa Te lo repito ¿Qué tiene que ver eso? Ah, aquí hay un cristal No puedo pasar La tercera Podrá proyectar fuerza a una escala inimaginable en la historia ¿Pero de qué estamos hablando? El mandato de Jinan Barun Podrá cumplirse Será una nueva cruzada de la serpiente A pesar de la catástrofe Su sistema de soporte vital sigue estable Una señal de tantas Con la que la gran serpiente nos comunica que esta es su voluntad Ahora el glorioso no recae sobre ti Mi fiel serpiente Activa las cápsulas Y cumple con la voluntad de la serpiente Por la casa Barun Pero que no tiene esto nada que ver con ninguna serpiente, loco Opcional Usa el intercomunicador Para hablar con O libera Tenemos elección Cuidado Podemos utilizar el comunicador para hablar con Anasco Y digo yo que intentar convencerle de que desista en su flipada O podemos liberarlos O eliminar el soporte vital Para matarlos a todos A ver, lo de matarlos a todos tampoco lo veo Yo entiendo que todos esos, digamos el ejército ese de espectros Han sido como engañados Entonces voy a intentar liberar a los acechadores Yo no me lo puedo marcar Como Como los libero Esto es protocolo de cruzada del vórtice O intercomunicador Y esto estación Esto es para soporte vital Esto es para cortarles el soporte vital Entiendo que es esto Protocolo de cruzada del vórtice Pero lo de cruzada del vórtice Ya le damos Pero esto es para liberarlos No para que ataquen, ¿no? Excelente Ya está ¿A qué le he cagado? Esta no es más que la primera oleada ¡Hay que cagar! Cuando recuperemos la ciudadela Tendremos la capacidad para enviar cientos de ellas ¡Miles! Le he cagado Esto es lo contrario a lo que yo pensaba Claro Hay fanáticos infiltrados en la ciudadela Será el fin si consiguen nuestra obra ¡Qué cagada! Asciende la ciudadela Ven al pináculo Hay que defender el portal del vórtice No fallaremos a la gran serpiente Me he pegado una cagada, creo Épica, épica Pero bueno, ya que me la he pegado Me la he pegado, ya está He interpretado mal Cuando decía lo de libera He entendido De liberarlos en plan De que sean libres No de que Dar Visto bueno Al ejército No mandarlos ¿Sabes lo que te digo? No O sea, le he liado Creo que le he liado O sea, es como que he dado He dado el visto He dado el visto bueno Para nada pensaba eso Le he cagado A ver, podría tirar de guardado Sí He perdido al río ¿Me he equivocado? Pues me he equivocado Pero ha sido por un fallo De interpretación O sea O sea, no Esto no se puede Denominar Esto no entraría dentro Del tema de las manqueadas Sino del tema De fallos De interpretación Vale Nivel principal Estamos recorriendo El camino Hacia atrás Bueno, deciros que yo no sé Cuánto va a durar esto Pero yo lo voy a grabar Del tirón Ah, no Otra vez me manda Para adentro Perdona O Spagy Y si me hace largo Pues lo dividiré En dos Cuidado Claro, claro Ah, pero estos son los fanáticos Pero estos también eran Como malos, ¿no? Bueno, no sé No sé lo que he hecho No sé si lo he hecho bien Claro, ahora soy del equipo De los espectros O no Porque este espectro Este me ataca Pues porque le he atacado yo primero A ver, a ver, a ver Para un poco Para un poco Y analita A mí quién me ataca Me atacan todos Porque si me atacan todos Que os den por el culo A todos Me voy A ver Este flipado Me ataca Eso me queda 100% claro Ah, redimido Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Redimido Estos son los calentitos Que os digo Ah, pero este Era redimido Pero no era redimido Elite A ver Los azules Me disparan, tío Este, este ¿Tú me disparas? Me voy a dar el escudito Sí, sí Yo creo que aquí me dispara todo Cristo, eh A ver Pues yo que sé Ya que estamos Que hay Hay mogollón De puntos Me voy O sea, no Me los voy a cargar A todos Son 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 100.000 No me disparas, tío No, no Están entre ellos Están entre ellos Es como Si, 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 si Me ataca Aquí me ataca Todo cristo Que os den por el culo, chaval Que os den por el culo No creo que haya que matar A todos, ¿no? ¿O qué? Por aquí, tío Bueno, a ver Si te pones delante Pues Por aquí Por aquí, tío No sé No sé si es por aquí No sé si voy bien Si voy mal Voy ultra perdido Ulti Hostias, chaval Qué susto Sería épico Sería épico Que tuviésemos un boss así, chaval Mira qué guapo esto de las naves Igual Yo no sé si entra por aquí Lo hemos visto al entrar Esto de las naves, tío La cruzada larga Gente, no sé si voy Por donde tengo que ir Me marca Sí, sí Me lo marca por aquí Me lo marca por aquí O sea que ahora tengo que llegar Al pináculo A lo alto Venga, va Me marca el tema Por allí Habrá que ir más Espera, aquí hay escaleras ¿Puedo subir? No Pues entonces será Rodeando por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Cuando gustan Cuando gustan hay que decirlas Y cuando no gustan También A mí lo que no me ha gustado Ha sido en ciertos momentos Voy super perdido En ciertos momentos El exceso de diálogos estáticos Que ha habido Eso no me ha gustado Así que es verdad Que ha tenido muchas Muchas misiones guapas ¿A dónde, hostias? Por aquí ¿Me ubicas? Madre de Dios Vale, vale, vale Vale Échate, échate Échate un botiquín Chaval La verdad ¡Rate de Dios! ¡Para la humanidad! ¡Para la humanidad! ¡Para la humanidad! ¡Para la humanidad! ¡Me han desayunado! ¡Algangos! ¡No es bueno! Hermanos Convirtamos en bálvados Inclusos ¡No! ¡La pérdida! ¡El vampiro! ¡Me ataca! Vale, vale, ya veo a dónde tenemos que ir. Entonces, ¿puedo subir aquí directamente por la terracilla esa? Tiene pinta, ¿no? Hay un traje, por cierto. Aquí en mitad del combate como que no me voy a mirar un traje, ¿no? Vale, venga, va. Lector de identificaciones. ¡Ay! Requiere una tarjeta de identificación. Vale. Tarjetita. Pillamos. Ordenador. A ver, aquí me vas a poner algo en el ordenador. Ah, ordenador de anasco. Cuidado. Informes. Igual de aquí nos enteramos algo más. Esto sí que sería interesante verlo, ¿no? Evaluación del alto consejo por parte del agente censurado a petición del orador. O sea, de anasco. Las reuniones del consejo siguen tornándose en discursiones políticas. Con total transparencia, cada casa intenta impulsar sus propios objetivos a expensas de las demás. Y está claro que desean ganarse a favor del orador. Se han investigado a conciencia los informes de un intento coordinado de organizar las casas contra el orador. Por ahora no se han encontrado pruebas que respalden la acusación. Los agentes Takatún y Takatún de las casas Kadik y Bezal no pueden corroborar ninguno de los rumores. Se ha encomendado a otros agentes la tarea de repasar y continuar las pistas restantes. Como era de esperar, la presentación del orador sobre el portal del vórtice provocó una inquietud considerable. Hay cierta preocupación entre los miembros de que se esté ocultando información sobre el auténtico propósito del proyecto, además de un malestar considerable por sus costes. Que es lo que nos ha dicho él mismo, que olvídate de la serpiente, lo que quería era hacer un pedazo de ejército que se pueda teletransportar, invencible, etc. Informe del proyecto del portal del vórtice. Evaluación del proyecto del portal del vórtice a petición del orador. Se ha completado en la estación final del portal de la ciudad de la escamada, con toda la potencia necesaria redirigida desde el reactor. Se ha consultado a los ingenieros sobre la posibilidad de usar un sistema de cables y energía más permanente y menos invasivo. Se analizará la proyección de costes tras las pruebas iniciales. El equipo científico ha vuelto a mostrar su preocupación por la carga que asume el bloqueo de vórtice conectado al reactor, ya que eran conscientes del riesgo. Aunque el equipo agradece enormemente la documentación y el prototipo facilitados por el orador, el bloqueo manufacturado, no está diseñado para soportar una carga semejante, blanco y en botella, lo sabían. Varias personas nos han preguntado quién podrá presenciar la activación del portal y el acontecimiento histórico que supondrá. Aunque todo el personal respeta el gran esfuerzo personal que ha hecho el orador para que sea posible, es comprensible que deseen estar presentes durante la primera interacción directa con la gran serpiente desde el mismísimo Jinan. Sí, eso es lo que dices tú. Entradas personales. El peso del liderazgo. No sé cómo lo hacía mi abuelo construir todo esto él solo, guiar su pueblo no solo en la creación de la casa Barún, sino en la fundación de Dadra a lo largo de los triunfos y los fracasos de la cruzada del serpiente. ¿Cómo pudo mantenerse firme? Con mi padre al mando. Creía que, aunque no gozase del mismo contacto directo que su padre antes que él, tal vez la serpiente podría susurrarle y guiar su camino. Guiar su mano. Ahora, sé lo equivocado que estaba mi padre, no oía nada, igual que yo. Mis rezos diarios no reciben respuesta. No soporto el silencio, es exasperante. No hay más que gritos y roznidos de todas bocas hambrientas que alimentar con sus baladíes deseos inmediatos y egoístas. No tengo a nadie en quien pueda confiar, ya que usarían mi reconocimiento del silencio para sus propios fines y usurparme el poder. Estoy perdido, pero de algún modo debo liderar. No sé cómo lo hacía mi abuelo. O sea, aquí está admitiendo todo el embolado. Que es todo simplemente para estar en una posición de poder con respecto a los demás. No, soy el contactado. ¿Y si últimamente me paso las noches en vela? Por más que desee descansar, mi mente no para de dar vueltas. ¿Y si esto fracasa? El proyecto del portal sigue siendo un secreto para la mayor parte de la casa Varun. Pero si no da los resultados deseados, se propagará la noticia. No habrá forma de silenciarlo y todos sabrán que he fracasado. ¿Y si hemos pasado algo por alto? Los ingenieros me aseguran que se han tomado todas las medidas de seguridad necesarias. Pero, ¿y si solo tratan de calmarme en vez de contarme la horrible verdad? O sea, que a él le engañaban cuando él no pensaba que iba a pegar el petardazo, ¿no? Si algo sale mal, los efectos podrían ser catastróficos. Pero yo a este punto, ¿y si lo dejásemos ahora? ¿Sería capaz de vivir sabiendo que estábamos tan cerca y que nos rendimos en último momento? No sería una cobardía. Y por encima de todo, me preocupa. ¿Y si funciona? Pero no hay respuesta. Pues funcionó, pero petando, destruyendo todo. O sea, que realmente no funcionó. Ah, hasta aquí tenemos un buen loot de estos, ¿eh? Bueno, pues este sí que me lo voy a pillar. Vale, un loot de estos épicos, legendarios. Casquito por aquí. No me dice nada ese casco. Munición, munición, munición. Perdón, a ver. A ver, esto evidentemente, si vienes a nivel 35, que es lo mínimo necesario. Sí que... Sí que todo esto será un loot muy bueno. Bueno, total. Que hemos venido aquí por la tarjeta de... De acceso y no sé qué. Y la tenemos que meter, digo yo, aquí, ¿no? Ahí me ha tirado un bombazo por la cara ahora. Al pináculo. Go. Bien. Pues digo yo que con esto subimos arriba del todo. Y ahí volvemos a ver a... A Nasco. A ver a Nasco. Perdona. Perdona. La labor debe proseguir. Has servido con honor. Tus gestos aquí, al igual que tu sacrificio, se transmitirán de generación en generación. Que nos está dando boleto el flipado este. Atacar. Me niego a morir así. Someterse. ¿Qué dices, tío? Lo entiendo. Todos debemos servir. ¿Qué dices? No podrías cerrar el portal y listo. Con todo lo que he hecho, pretende deshacerte de mí y condenarme a morir. No hay nada que puedo hacer para sobrevivir. Eh... Yo que sé. Voy a preguntar por preguntar. Por someterme ni de coña. Voy a preguntar por preguntar. No me deshago de ti, criatura. Es más, sin ti no habría llegado hasta aquí. Sencillamente tu tiempo ha llegado a su inevitable fin. Sabía que podría haber bajas desde el instante en que encomendé este proyecto. Es una carga que arrastro, te lo aseguro. Flipao. Eh... Someterme es que ni de coña. Voy a ver el resto de conversaciones. No se puede cerrar. No ahora, cuando hay tantísimo en juego. No cuando falta tan poco. Una vez erradicados los fanáticos, aprenderemos de esta experiencia y volveremos a intentarlo. Tarde o temprano, la gran serpiente me concederá una audiencia. No, tío. Se le ha ido la olla totalmente. Me temo que no. Quien no estaba presente cuando comenzó el experimento, tampoco lo estará cuando termine. Porque tú lo digas, chaval. Me niego a morir así. No. Darás al traste con todo el esfuerzo. Es que donde la lío ha sido antes. Ahora... Sobrecalga el portal del vórtice contra dispararle. Mata, en asco. What? Vale, vale, vale. Matar... ¡Hostia! Hostia. Me he echado... Me he echado una bomba. ¿Dónde está? ¿Dónde está en asco? Ahí. Que no le veo, loco. No le veo. Está allá. No, está aquí. No la había matado ya. ¡Hostia puta! Me mató. Me acabo en la virgen. Pues sí que es gordo. Mi pregunta es... ¿Hay que morir obligatoriamente? O sea... Por algo. No tiene pinta. Porque esto es pantalla de carga, ¿eh? Venga, repetimos. Atacar. Que sí, que sí, que sí. Que ya te he oído. Venga, va. Dale candela. A ver, había que disparar a eso, entiendo yo. Voy a echarme el escudo. Y ahora... No, sobrecarga, sobrecarga, sobrecarga. A ver. ¿Cómo, cómo sobrecarga? Sí, ya está. Sobrecargo, vale. Ahora me quedo aquí en este cuarto. Y el que aparezca aquí me lo reviento. Vale, mata a Nasco. A ver, a Nasco. Voy a matármelo desde aquí, que quiero cobertura, ¿eh? No flipemos. Vas ahí. Claro, antes me he expuesto mucho. Y se ve que a Nasco te revienta, ¿eh? Y te pilla. Ya me lo he cargado. La serpiente me ha elegido. Ay, no me pueden derrotar. ¿Entonces? A ver, gente, me lo he cargado. Diría que ya lo he matado dos veces. No le puedo matar. No le puedo matar. Ah, sobrecarga por tal del vórtice. Cuatro veces. ¡Hostias! Me supone que es eso, ¿no? ¿Qué cojones, tío? ¿Cómo sobrecargo? What the fuck? Guau, aquí el rendimiento sí que se va a la mierda. Aquí sí, aquí sí. ¿Cómo sobrecargo? ¿Cómo sobrecargo el portal, tío? La movida esta. Ah, va a haber cuatro puntos. Va a haber cuatro puntos que yo tengo que tocar, ¿no? Liberación de modular de contención. He tocado ahí algo. Ahora para aquí. ¡Ay, tengo que dispararle ahí! ¡Ay, la hostia! Vale, lo he pillado. Lo he pillado. Hay que darle aquí mientras... Cuando se abre. Vale, vale, vale. Uno. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Vale, tengo uno, tengo uno. Ahora el segundo. ¿Dónde, hostias, está? Aquí. Vale, vale, vale. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Este va a ser otro luego. A ver, no flipes. A ver. Échate el escudo mientras tanto. Le doy a este. Y ahora cuál se me abre es. ¡Ah, vamos! ¡Tenemos dos! Tenemos dos, tenemos dos. Tercero hay que subir. Sí, sí, otra vez. ¡Guau, qué misión! Guapísima. Eso sí. Es de putos locos. No veo ni lo que hago, eh. No veo ni lo que hago. A ver, el punto tiene que estar por aquí. Te lo digo. Allí, allí, allí. Lo veo. Oh, oh. Bueno, más que lo veo me lo imagino. A ver, anasco. Vete un poquito a chupar del frasco. Que me mata, que me mata, que me mata. Me voy, me voy, me voy. Que me mata, chaval. A ver, chaval. A ver, anasco. Vete un poquito por ahí. A ver, para un poco. El punto, el punto, el punto, el punto. ¡Hostia! ¿Y esto? ¿Qué sale aquí de todo, tú? Queda, queda. Queda, 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 queda. Necesito, necesito escudo. Necesito escudo. A ver. Le meto a este. Y ahora, ¿cuál se me abre? 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 Tío, yo no veo cuál se me abre. ¡Ahí arriba! Dios, lo he visto tarde. Lo he visto tarde, 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 tarde. Arriba. Ahí. Dale. Y arriba. Buenísimo. El tercero. A ver, no quiero morir ahora, gente. Me queda uno. Debe estar por ahí arriba. Vale, estupendo. ¡Ah, qué misión! Me está gustando que flipas esta misión. Eso sí. Basta que diga hoy lo del rendimiento. Aquí sí que se ha ido el rendimiento a la puta mierda. Aquí sí. A ver, a ver, a ver. Voy, 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 voy del tirón. Voy del tirón. Voy del tirón. No sé a dónde. Vale, aquí, aquí, aquí. ¿Qué ha pasado? Puto perro. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me desvona! ¡Detrás de mí! ¡Guau! ¡Uuuh! ¡Vaya calentón, loco! ¡Vaya calentón! Dale a esto. ¿Y ahora cuál? ¿Cuál? ¿Cuál? ¡Ay, la hostia! Está ahí. Cago en 10. Hay que volver a darlo otra vez. Vale, vale. Aquí, entre que le das. ¿Dónde estaba el botón, tío? Entre que le das. Y lo localizas. Y lo... Esto. A ver, abre, abre, abre. Y le damos. No le doy. ¡Sí, ya está, ya está, ya está! Ya le he dado. Escapa de la ciudadela escapada. Es de escamada. No sé dónde voy. ¿Escapa por dónde? Pa' abajo, me pone. ¡Guau! ¡Qué visión más loca, ¿no? ¿Aquí? De 10 metros, por debajo. Pero, ¿por dónde escapo? ¿Por aquí? What the fuck? A ver, gente. Cuando una misión es espectacular, una misión es espectacular. O sea, esta misión está muy, muy bien. Esta misión me está gustando muchísimo. ¡Guau! ¡Me voy! ¿En qué momento me he echado el 10-pack y no me he roto nada? ¡Ganas, Cobarón! ¡No! ¡No te escaparás! Sí, 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 sí. Lo que tú me digas. Lo que tú me digas. Se me he quedado sin balas, loco. O sea, me he gastado toda la munición que tenía en la metralleta esa. ¡Guau, qué buena misión! Vale, ¿y ahora? ¿Y ahora, y ahora? ¿Y ahora por qué me lo pone para adentro? ¿Por qué me lo pone para adentro? Escapa. Que acaba de... No entiendo, no entiendo, no entiendo lo que está pasando, no entiendo. No entiendo lo que está pasando, no entiendo lo que está pasando. Vale, estoy en otro sitio. ¡Ganasco! ¡No, tío, que me mata! ¡Vétate el escudo! ¡What the fuck, que me mata! Imagínate que tengo que repetirlo todo, me da un jamacuco. ¡Vete a tomar por culo, hombre! ¡Ya! ¿Ves esto? Ahora tiene pinta. Está ahora misión. ¡Sí, sí, 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 sí! Y pega otro. ¿Te imaginas que ahora veamos a la gran serpiente? Yo creo que es toda una flipada que se han montado. O sea, que todo lo que os he ayudado, no. O sea, lo único que ves es que he fracasado muy bien, ¿eh? ¿Por qué no te das un poquito a la mierda? Estoy bien, gracias por preguntar. Es una buena frase. He estado a punto de no salir con vida. No había nada que yo pudiera hacer. No quiero dar a entender que no me importa. Eres intrascendente en comparación con el orador. ¿Qué haces aquí cuando quien tendría que estar es Anasco? Joder, otro que me lo agradece. O sea, este es de una casa. O sea, ya entraba mal. El otro es de otra casa, entraba mal. Garantizar la seguridad de Adora supuso sobrecargar el experimento. Se perdió toda la ciudad de Lama. Anasco fue el responsable de su sino. Le preocupaba más su experimento que vosotros. Esta. Anasco había perdido la razón. No podía salvarse. Eh, bueno. Entonces sí que estamos perdidos. Sin Anasco no hay orador ni por tanto progreso. Quizá. O quizá haya que reconocer una simple verdad. El gobierno ahora somos nosotros. Y dictaremos cómo proceder. ¿Te atreves a hablar de traición? ¡Herejía! Hablo de supervivencia. Por favor, calmaos los dos. No es momento de calmarse ni de holgazanear. Hay que actuar. Nosotros tres somos el alto consejo. La casa Varun cuenta con que los guiemos. Y eso hay que hacer. Tiene razón. Que la casa Varun les guía. Sí, solo Anasco puede gobernar la casa Varun. Pero Anasco ya no está. Vais a necesitar un nuevo orador. O no. O sea, el orador, gente, es para la flipada de la religión. No. Le voy a decir que tiene razón. Sí. Yimal tiene razón. Hay que nombrar a un nuevo orador. Que no, que no. Te estoy diciendo eso. Malgur. No me creo que estés considerando esa posibilidad. No tenemos semejante autoridad. No tenemos poder. Pero Lóbeck, sí es posible. Podemos decidirlo aquí y ahora. Podemos labrar un porvenir para la casa Varun. O podemos quedarnos de brazos cruzados. Y ver cómo se desmorona todo alrededor. ¿Y qué garantías tengo de que no estáis intentando usurpar el poder para quedároslo? Pues que sea un Adalid quien decida. Y legado te ponemos por testigo. Joder, o sea, la casa Bezal debe mandar el hijo a los Dulkev. La casa Kadik. Tengo que decidir yo porque os van a dar por culo a las tres casas. Ninguno estáis en facultad de liderar. Creo que la casa Varun está muerta. Y muerta debe permanecer. Me nombro como orador. Estoy tentado de decir esto. Pero claro, si digo esto voy a salir a hostias de aquí, ¿no? Le voy a decir que no puedo tomar esta decisión. Yo creo que ahí no hay que mojarse. Creo que sí. Tienes tres casas ante ti. Elige cuál debería representar a la casa Varun de ahora en adelante. Pues va a ser un Donado Nakatona. ¿Qué quieres que te diga? Ninguno de estos... Es que claro, tampoco me quiero poner ni en guerra con ellos. Ni nombrarme yo como orador. Ni flipando. Es que no sé ni cuál es cuál. A ver. Los Bezal fueron los de... El tema de lo de la hacker, creo. El tema de... Ah, no, no. Los de energía, no. Los de la hacker fueron los Kadik. Eh... Y los Dulkev fueron los del... Yo qué sé. Lo voy a decir los Kadik, pero por decir algo, ¿eh, gente? Pues entonces, que así sea. La casa Varun sale adelante de esta crisis. Y sigue al servicio de la gran serpiente. Debemos servir. Estos son los Kadik. Antes de concluir, ¿no queda un asunto más que abordar? Ilústrame. ¿A qué te refieres? A la cruzada de la serpiente, por supuesto. Adalid, ¿sabes bien de qué hablo? No lo entiendo. La cruzada fue hace siglos. ¿Qué tiene que ver con todo esto? Explícame qué significa esto. A ver, esto es por haberles liberado yo antes. Entre comillas, sin querer. Porque claro... Me estás escuchando. Que sí, que te digo, cojones, calla un poquito. Anasco creía que la gran serpiente le mandaba retomar la cruzada de la serpiente. Parte del experimento era poblar los sistemas colonizados de acechadores. La primera cometía la gran cruzada. Un despropósito. Anasco no estaba en su sano juicio. Quizás fuera así, pero... ¿Lo dijo? ¿El orador de la casa Varun dijo que la cruzada debía recomenzar? Lo que dice el orador es concluyente. No hay nada más que discutir. Si el orador declara la cruzada, debemos obedecer. Te puedo asegurar que creía en ello con toda su alma. O sea, que se quedan como los malos en la película. La casa Bezal concurre. Empieza la cruzada. ¿Qué dices? ¿Qué dice la casa Dulquez? Que no, que no, que no. No. No es mi deseo contrariar al orador. Pero ya no está entre nosotros. El pueblo Varun necesita tiempo. Tenía que haber elegido a este. La casa Dulquez se opone. Uf. Debería haberlo esperado. Dependiendo de a quién elijas. ¿Y qué dice la casa Kadik? Mis dos colegas tienen razón en lo que dicen. El asunto es complicado. Creo que por el momento la casa Kadik... se abstiene. Pues, un voto a favor y uno en contra. ¿Y tú qué dices? ¿Deberíamos tomar la espada y luchar por la casa Varun? ¿O quedarnos aquí como cobardes compadeciéndonos? Es decir, mi voto es el que cuenta al final. O sea, que estamos como en el principio. Adelante, iniciar la cruzada serpiente. A ver, eso es ir a la guerra con todo. Ni de coña, ¿no? Ahora vivimos en paz y deberíamos seguir así. Estoy en contra de la cruzada. No podemos hablarlo primero. Pero le voy a decir esto, tío. Directamente. No hay nada que hablar. Que así sea. No hay cruzada. Una vez concluido todo esto, nos marcharemos. Has padecido muchas desventuras. Mereces la oportunidad de descansar. El hogar, claro está, es tuyo. Te has ganado con creces un lugar entre nosotros. La casa Varun te estará eternamente agradecida por todo lo que has hecho. Y la gran serpiente te concederá un lugar a su lado. Llegado el momento. Buenísimo. Pues en principio yo creo que ya está, ¿no? Que mando la llave de la casa, por así decirlo. Decora tu nuevo hogar en Dadra. Perdona. Perdona. Ay, me dan una casa. Me dan una casa a Dadra. A ver. Decorar. Ay, la hostia. Ay, la hostia. Esta casa. Me dan esta casa, me dices. Claro, pero esto es... Claro, si tuviese mi inventario, pues eso. Materiales podría hacerlo. Pero no tengo aquí nada. Todo, todo lo tengo en la logia. Tendría que ir a la logia, pillar cosas en la nave, traerlo para aquí. Pero bueno, entiendo que nos dan aquí la oportunidad de... O sea, esto, esto, esto. Esto aquí ya es mi casa y te lo puedes decorar a tu gusto. Entiendo que esto es mi cama. Dormir. Sí, 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 sí. Esto es mi cama. Esto es mi cama dormir. Estamos en deuda contigo. No solo el consejo, también Dadra. Vale. Pues me parece estupendo que estéis en deuda conmigo. Interruptor. ¿Esto qué es? La persianita, ¿no? Para dormir. Vale, y esta casa es para mí totalmente operativa. Entonces, tenemos aquí una especie de sala de estar. ¿Esto qué es? Botón. ¿Eso es el botón? Ah, ahora. Para hacerme aquí unas chuletillas o algo así, ¿no? Bien. ¿Y esto? ¿Otra persiana? Sí, otra persiana. Y tenemos aquí... Ah, otra persiana por aquí. Tenemos otra puerta que sea el váter. O sea, que es una casa completa full equip, ¿no? Esto es la ducha. La cual... no podemos utilizar. Bueno, váter así un poquito diáfano. Poca hostia, poca hostia. Por aquí, poca, poca, poca elegancia veo yo. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Fogón, perdón. Ah, para hacernos aquí comida en la hostia. Bueno, membranas. Pero bueno, comilla entre comillas, ¿no? O sea, sí. Vale. Vale, 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 vale. Bueno, pues... Es lo que tenemos. Es lo que tenemos. Y si yo salgo de aquí... Es pequeñito. Es pequeñito esto. Pero bueno, está bien. Salgo directamente a la calle. Y puedo dejar... Cuando yo me voy, puedo cerrar la puerta y tengo ahí mi casa. Muy bien. ¿Y en qué...? Ay, quería ver yo cómo ha quedado... Cómo ha quedado esto de toda la zona de... Digamos, de dónde fue la explosión. De dónde ha sido la explosión. Ha quedado... De este pelo. No enfoca. No enfoca haciendo esto. No. No enfoca. Bueno, ahí lo veis. Bastante diferente. Bastante diferente. Ha quedado. Lo que es el cañón que utilizamos. Está parecido. Y ya veis un poquito la posición de la casa. Es esta aquí. Con respecto a Dadra, que la estatua de Dadra está ahí. ¿Vale? Ahí en el centro. Bueno, esta casa estaría como digamos hacia la izquierda. Vale. Pues nada. Me gustaría terminar simplemente porque me apetece verlo. Y ya que me apetece verlo, pues lo voy a ver con vosotros. Ya que os digo eso, que el tema del rendimiento ahora mismo ha cambiado completamente en el juego con una opción que os voy a enseñar por aquí para terminar ya la serie. Porque como lo he estado jugando ahora no tiene ningún sentido simplemente por la opción que añadieron del FSR. ¿Vale? Entonces la opción era lo siguiente. Estamos jugando en Ultra sin rescalado 100% 4K. Por supuesto. una auténtica locura. ¿Cómo ha mejorado? Simplemente porque en el FSR yo tengo una 3090 o sea, no tengo la serie 4000 tengo la 3090 y metiéndole esta opción de generación de fotogramas no tiene ningún sentido cómo mejorar el rendimiento. O sea, es de verdad de locos. Si no activo esta opción para que el juego me vaya fluido y tal y cual tengo que ponerlo en vez de en Ultra en alto y el rescalado entre el 50 y el ¡epa! He tocado eso. el rescalado entre el 50 y el 60%. Pero con esta opción de generar fotogramas lo tengo a tope en Ultra 4K y va increíble. O sea, de verdad, esta opción de generar fotogramas está muy rota. De verdad. Bien, pues nada, voy a ir a la ciudad esa al planeta ese rollo del oeste para que me entendáis. A ver, esto si no me equivoco era en Tseien. Lo voy a verificar aquí. En Aquila. Eso es. No voy a poder ir de un salto evidentemente en la ciudad de Aquila. Eso es lo que quería ver. Sí, que evidentemente que no voy a poder hacerlo ni de coña aterrizar en la ciudad de Aquila. Ah, perdona, ¿puedo ir de un salto directo? Ni me he movido. Sí, 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 pues directamente. Perfecto. Pues gente, estamos clavados a 60 FPS. O sea, ya os digo, lo de generación de fotogramas es increíble. ¿Cómo se ve el juego ahora de verdad? Es brutal. Yo al menos utilizando esa opción comparado con cómo se veía antes. Y es que, por ejemplo, aunque antes lo utilizase con el rescalado ya os digo, entre el 50 y el 60% y en alto, no en ultra, aquí me iba de culo el rendimiento. Pero muy mal, muy mal. Cuando os digo muy mal es que aquí el rendimiento igual se me iba a los 35-40 FPS. Y ahora va clavao. Clavao. O sea, es que está espectacular. Voy a entrar por aquí. Tenía ganas simplemente de volver aquí. Ahora va brutal. Va brutal de rendimiento. Ahí ha bajado un pelín, 58, pero va espectacular. Sí, yo creo que esta era de las partes del juego que peor iba junto con Nueva Atlántida que ya vimos al principio del DLC que iba espectacular. Lo bien que iba. Y nada, para terminar pues sí que me gustaría probar aquí cómo va el tema del vehículo en este planeta. Así que yo que sé. Lo vamos a pillar aquí del tirón y saldremos pues por donde buenamente podamos. ¿Vale? Por ejemplo, metiéndole aquí un poquito salir. No me ha dormado. A ver, segundo intento. Recuperamos potencia. Recuperamos potencia, le damos a full para adelante y ahora para arriba de una. Eso es, ahora sí. Salimos. Estupendo. Y bueno, pues aquí va perfecto el vehículo y bueno, sí que me habría gustado también que fuese un poquito más de día porque no sé si está amaneciendo o está anocheciendo. Es como que le falta un poquito de fuerza, un poquito de fuelle ahí al sol. Pero bueno, este planeta es increíble. Se ve el juego, ya os digo, espectacular. y ahora mismo Starfield está, yo diría, en su punto para jugar. Ya con el DLC y tal, para jugar toda una partida lo veo bien. Punto negativo, hay que ser realistas. Punto negativo que tiene tanto el DLC como me atrevo a decir el juego porque el juego es así. Entonces, lo positivo es positivo y lo negativo es negativo. Lo negativo es el tema de que igual hay muchos diálogos que son muy estáticos que se puede hacer un poquito lento. Eso es lo malo de Starfield, ¿vale? Los diálogos... ¡Ay, balagos! Los diálogos estáticos que pueden ser un poquito pesados, ¿vale? Pero luego, en cuanto a trama, está bien y por analizar el tema del DLC, el inicio del DLC, las dos primeras misiones para mí están muy bien que son la de la nave inicial y luego lo de la serpiente, el camino de serpiente también es una fumada bastante guapa. Luego hay un punto en el que la parte central del DLC fue un poquito menos guapa y la parte final es espectacular nuevamente. La parte final del DLC, esta última misión, acojonante, ¿vale? Así que, bueno, gente, en principio, a no ser que haya más contenido o yo que sé, lo dejamos por aquí, ¿vale? Así que, si os ha molado el DLC de Starfield Shattered Space, darle al buenísimo like, compartirlo con vuestros colegas que no hemos visto, por cierto, disparar el vehículo y un abrazo gigante y de todo corazón para todos y cada uno de vosotros que estáis ahí apoyando el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Chao. Chau.